esta Ford soy Arlene aquí en Viaje Autoseos y esta Ford 350 es la Struck, recuerde esta es la Dually y además es Diesel recuerde que es la 6.7 Struck así que pues si la necesita es trabajo pesado esta camioneta usted se la puede llevar aquí con nosotros recuerde que nosotros le ayudamos y tenemos un montón de bancos para que usted pueda llevarse esta camioneta aquí con nosotros financiada, con poco de enganche usted se puede llevar esta camioneta Ford Diesel, llámeme al 816-359-1714 y aquí los esperamos